El cuidado del planeta es un tema fundamental en nuestra sociedad actual. Con el cambio climático y la degradación ambiental siendo un problema cada vez más grave, es vital que todos tomemos medidas para proteger nuestro hogar tan preciado llamado planeta Tierra. Viajamos hasta la Mojarra, Veracruz, para aprender sobre un tema muy importante, los mangles y su papel crucial en el ecosistema. Los mangles son bosques costeros formados por árboles y arbustos que crecen en zonas intermariales, donde el agua dulce y los ríos se mezclan con agua salada del mar. Estos ecosistemas son vitales para el cuidado del medio ambiente, son considerados sumideros de carbono altamente eficientes, capturan y almacenan grandes cantidades de dióxido de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático. Ahora más que nunca debes cuidar y proteger estos ecosistemas tan valiosos. En este 2024 hemos vivido un cambio climático extremo, con eventos meteorológicos cada vez más severos y frecuentes. Es crucial que tomemos medidas para proteger nuestro medio ambiente, no solo por nosotros, sino por las generaciones futuras. Con este video doy las gracias porque ya somos más de mil suscriptores en nuestro canal. Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo y por acompañarme en esta aventura. Este es solo el comienzo y juntos seguiremos explorando y aprendiendo sobre nuestro hermoso planeta. Acompáñanos a explorar Veracruz junto a Raquelo y a Quindia de kilómetros en blanco, en un emocionante viaje de tres días por la cuenca del Papaloapan y los Tuxtla. En esta primera parte comenzamos nuestra travesía conociendo la importancia del mangle en la mojarra. Únete a nosotros y disfruta de esta primera etapa de esta increíble aventura. Pues bienvenido a otra aventura con Romario Adventure y aquí estamos con Raquel. Estamos a punto de salir, va a ser una travesía aquí por Veracruz. Y aprovechando, síganle en su canal, kilómetros en blanco. Sí, kilómetros en blanco. Y va a salir todo el video también, pero Romario Adventure también. Entonces, para que vean esta aventura, yo me puse en contacto con Raquel y le dije que le podía dar un tour aquí por Veracruz. Vamos a ir a un lugar ahorita, el primer lugar que se llama La Mojarra. Y ya después vamos a hacer un tour por Tlacotalpan, Catemaco, Roca Partida. Vamos a ir a Chochalacas, Veracruz. Y bueno. Y bueno. No, espero que en Chachalacas me guíes también con las Patrimonios. Sí, pues sí. Vamos a ver todo lo que sucede en esta aventura y ¡vámonos! Ahora sí, a darle a la aventura. Yo soy el GPS. Así es. Vamos a llegar primero a un pueblo que se llama San Miguel. Y de ahí nos vamos a desviar para agarrar una panga y cruzar en lancha hasta La Mojarra. ¿Va? Perfecto. Y así comenzamos nuestra aventura hacia La Mojarra, desde nuestro punto de partida que fue Carlos Zacarrillo, Veracruz. Tras un trayecto de 45 minutos, pasamos por los pintorescos Pueblo de Dos Boca, Amatitlán, El Corte, Rancho Nuevo y Boca del Río. Para finalmente llegar a la desviación de San Miguel, que nos llevó por un camino de terracería, el cual desconocía y nos deparaba una gran sorpresa por lluvias anteriores. Para acá no conozco. No, ah, bueno, pues nos perdemos, no pasa nada. Pues nos va a tocar hacer unos tres kilómetros de terracería. Ya está. Ya está. Ya está. Amaestrada mi motocicleta para estas rutas. No, no es cierto. Siempre hay que cuidar sus motocicletas porque, pues cada motocicleta tiene su propósito. ¡Holy shit! Hay lodo aquí. ¡Oh, no puede ser posible! ¿Por qué no lo...? Me da mucho miedo esto porque si te andas dando en tu madre aquí. Raquel afortunadamente pasó. Ojalá y ya no nos encontremos más hoy. O sea, sí. Pero vamos. Mira, aquí hay otro canal. ¡Más off-road! ¡Holy! Voy a tratar de pasar por aquí. ¡Oh! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! Todo bien con Raquel. ¡Holy shit! ¿Por qué hay tanto? ¡Tanto lodo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me da miedo pasar por ahí! ¡Ay, no puede ser! Ojalá y... Y Raquel pase. ¡Listo! Es que yo la vengo viendo por el espejo. No sé cuánto quiero. ¡Ay, no puede ser! ¡Más off-road! Voy a pararme para marcarle al señor Arturo. ¡Ay! Este Charco está muuuy, muy... ¡muy! Este Charco está muuuy, muy... ¡Muy! ¡Sóli! ¡Vamos aquí! no puede ser como estoy sufriendo pues listo ya salimos del otro lado de Aquila aquí nunca había venido y veo que el mismo bueno las mismas lagunas de Aquila y y de Alvarado se conectan aquí ya estamos cerca lo bueno es que ya sabemos por donde regresar y pues a ver si está por aquí el señor Arturo ah si ya llegó señor Arturo después de recorrer unos cuantos kilómetros de terracería finalmente llegamos a Pozahonda allí acomodamos nuestras motocicletas cerca de La Panga y nos preparamos para emprender el viaje hacia la Mojarra el trayecto en lancha dura aproximadamente 25 minutos durante el viaje podrás apreciar increíble variedad de flora y fauna con espectaculares paisajes al llegar a la Mojarra recibirás la explicación de este proyecto del cuidado del mangle y la reforestación de este desde que nací de los 6 años estuve aquí con mis hermanos pescando y de aquí comieron de todas estas lagunas de aquí entonces pues me siento muy orgulloso porque de aquí hemos sobrevivido de esta naturaleza que es una naturaleza que a veces no le toman a precio porque son puras matos, manglares o agua pero no tiene para nosotros no tiene precio es algo muy importante para aquí para toda la zona y este hemos sido ahorita los los primeros en en ¿cómo se llama? en esta zona de estar cuidando y si usted ve muchas aves de que hemos estado limpiando como que ha agarrado mucha confianza la ave para llegar aquí ¿antes no había? había pero menos lo que pasa que había más gente que las las mataban y todo eso y ahorita que se está cuidando pues mira llueve muchas garza grulla este gavilanes de como de 5 clases gavilanes toleche bueno un chorro de patos reales pato buzo martín pescador este muchos muchas aves que tenemos aquí gambusino la verdad este y así como esta laguna queremos ver primeramente Dios la que sigue ahorita la vas a ver esa laguna que sigue también es igual como esta pero en su momento se perdió se perdió por las quemazones o lo que tú quieras y ahorita vamos a recuperar primeramente Dios o sea eso todavía no han empezado como la recuperación ya ya empezamos ya empezamos pero no está así como esta no 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 vas a ver pura nea puro la nea es que en el cuarenta y tanto cuando nos fuimos a Pique algo así aquí la zona vino ese sacate le nombramos a nea ahorita lo voy a enseñar y nos invadió invadió esa nea y la nea pues a nosotros pues no nos sirve mucho ni a las aves ni a muchas clases de animales porque es un sacate que se hace mucho bulto y parado así no no es muy bueno esa es la nea ¿verdad? la que está ahí esa es la nea exactamente esa es la nea la que se ve allá ajá justo aquel de atrás es puro mangle blanco mira lo de atrás es puro mangle blanco y los que están detrás de la nea atrás de la nea es puro mangle blanco ajá y según lo que tengo entendido señor Arturo el mangle evita que crezca la nea ¿verdad? exacto se pierde se pierde se pierde y es lo que queremos convertirlo todo en mangle todo en mangle que todo se vea como el resto ándale nos da facilidad para que puedan trasladar las plantas movernos por si hay algún herido o algo que nos ayuda a salir más rápido y todo el tiempo tienen agua de buena calidad los manglados y aparte otra sirve como vean las bolas de pescaditos que andan aquí las bolas de pescaditos que andan ahí esos pescaditos son mojarra esos son levines esos se viven aquí en los canales y también eso nos ayuda al sector pesquero a que sobrevivan aquí dentro de estos canales sobre tantos animales y aves aquí y tenemos plantas de muy buena calidad yo creo que en dos años más ya va a estar muy hermoso vamos a sentir muy satisfecho ya con toda esta si se ve ahí me boto me puedo ir a pique aquí acá o acá o acá porque son parte flotante y frangosa la verdad y entonces como como trabaja o sea para entender el proceso ustedes primero hacen este canal hacemos este alineación así como lo hacen a mano a mano a mano y con algunas palas hacemos esto este canal sí canalito y ya que pueden entrar empiezan a ver dónde plantan las metas hacemos las 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 chinampas sí y hacemos las brechas y ahí viene la chinampa si usted ve aquí hay cuatro miren hay cuatro este cuatro cuatro cinco años es lo que le ponemos cuatro o cinco este mangle ya se pegó ya ese mangle está listo para este año que viene ya botar crías y mano bien rellar semillas este año y así yo le puedo dar un recorrido de seis horas y no nos lo acabamos en toda esta jugada porque la verdad tenemos que ir muy lento y todo es diferente todo es diferente todo es diferente y con un fin que es esta parte ¿no? el crecimiento de los mangle alguno más alto que esto alguno más chico pero sí yo creo que es un trabajo que hemos venido haciendo yo creo que con todo con todo el amor que le tenemos a estos lugares y aparte que no ha ayudado es una forma de cómo llevar un pollito más a la casa ¿no? de cómo convivirlo con la pesca no es lo mismo que tengan un peso en esta mano y nosotros no tengan nada tengan un peso en cada mano entonces el mangle eso es lo que nos ha ayudado con la FOR la verdad que de ahí vienen estos proyectos del gobierno federal pues también tanto de nosotros ¿no? y aquí lo municipal ahorita con la presidenta municipal pues también está muy atenta ¿no? porque la verdad el río aquí si hay un cortado contamos con ambulancia contamos con cualquier auxilio de que nos puedan ayudar ellos ¿no? la verdad entonces estamos muy pendientes de estos proyectos porque estamos en la zona de Acule y aquí son cienitarias y la parte de allá donde vamos trabajando son otras cienitarias 200 hectáreas 200 hectáreas ¿ya reforestaron todas estas cienitarias? cienitarias o sea que en tal vez unos tres años más ya va a haber mangle y la NEA toda esta NEA se va a perder sí muy importante aquí van a sobrevivir las hormigas gusanos van a sobrevivir arañas van a sobrevivir un chorro de especies en ese mangle y primero en la NEA nada la NEA no en la NEA no y ahí vienen a poner los huevitos las tortugas todos todos ayudan todos sí conservar es un trabajo duro es un trabajo duro y de riego porque tenemos víbora tenemos víbora de esa sorda que el nombre y es peligroso y tenemos lagarto pero le pedimos mucho a Diosito que la verdad que nos ayude que la verdad lo que queremos hacer es un buen un buen beneficio ¿no? y no para nosotros para el mundo entero esto nos completa a todo el mundo el cambio climático la verdad pues aquí estamos este amiga Raquel aquí estamos en este lugar que se llama Tapuyeca aquí estamos en una laguna que se llama la última de las minas y lo más hermoso es el día de mañana irnos de este lugar y dejar dejar algo ¿no? dejarle algo a nuestros hijos a nuestros nietos porque así como íbamos pues no íbamos dejar ni la NEA porque ya íbamos muy duro la verdad entonces sin cuidar ya cuidando pues da para todo y da para tener de todo porque tenemos el famoso se nos está expresando mucho el tepecuintle ahorita ¿qué es? es un animalito por aquí como si fuera como una rata de cola cortita y pinjito pero es una de las carnes más sabrosas que hay y se nos está dando mucho y contamos que también tenemos tiguerillos tigres tenemos un estazón porque lo han visto tenemos cámara tenemos cámara dentro de estos manglares pero son muy poquitas para lograr que esto necesitamos como menos unas mínimo unas 20 cámaras mínimos mínimo 20 de ahí para ver realmente que es lo que tenemos en estos en estos manglares pusimos dos hace unos días y encontramos un chorro de tejones de pescuintes armadillos como se llama el cuerpo de espina cuerpo de espina bueno un chorro de animalitos y también muchas aves en estas dos cámaras así que pues ese es el mensaje que tenemos que queremos que llegue a los oídos de todo el mundo que le guste cuidar y proteger esta parte tan importante si vienen a la mojarra si vienen a la mojarra a visitarnos por aquí aquí nos estaremos para para atender y que nos conozcan que nos conozcan la labor que estamos haciendo y que realmente aquí nos ofrecemos el corazón lo único que ofrecemos el corazón y que nos vengan a conocer y aquí estamos este tipo de proyecto es una iniciativa que beneficia a todos en el planeta y me siento profundamente orgulloso de conocer a personas dedicadas a este tipo de esfuerzos venir a la mojarra es una experiencia transformadora su gente cálida sus paisajes impresionantes y la vivencia misma son algo que siempre llevaré en el fondo de mi corazón me llena de alegría saber que podemos contribuir a salvar el mundo con estos proyectos te invito a que descubras este increíble lugar y dejes tu granito de arena en esta causa juntos podemos hacer una diferencia real y significativa para nuestro planeta apoyando este tipo de proyectos y como parte de la experiencia hicimos una parada en la comunidad de la mojarra comiendo un rico arroz a la tumbada y platicando de experiencias pasadas de cómo descubrí este fascinante lugar muchas gracias vamos a comer un arroz aquí que es arroz a la tumbada se llama a la tumbada sí con camarones y faltaron unos cambrejos pero si es con camarón que rico tiene una pinta buenísima el mejor sazón de Veracruz mira Román se le echan muy poquito ay perdón muchas gracias no se preocupe muchas gracias hay que se le peguen las cucheras Román la primera vez si vine por acá y la segunda vez vine acá con la señora de ojos verdes ándale esa fue la segunda vez que vine que fue al feria del mangle del año pasado y ese video como me acuerdo de ese video de la acera de la misma escuela hay dos más son dos tres cuatro de esa acera y de esta trasera hay como cinco niños en la primaria y en esta trasera hay como ocho que van ahí a la primaria es lo que se ve ahí en esa esquina en esa esquina y ahí tenemos te digo la unidad esa es del bienestar qué experiencia tan grata nos llevamos en la mojarra este es sólo el comienzo de nuestra aventura en el próximo capítulo viajaremos al encantador pueblo de Tlacotalva y culminaremos en las hermosas playas de roca partida te espero en la próxima aventura y no te la pierdas te invito a suscribirte armario atento a la próxima y no te la pierdas